Hola familia de misa 2000 años, para comenzar con el contenido de este canal, hoy les traigo la oración para la beatificación de la sierva de Dios, Mariana de Jesús Torres, monjita de una vida muy santa e ejemplar que tuvo la gracia de recibir la visita de la Santísima Virgen María del Buen Suceso. En próximos videos les contaré más sobre ella. Por ahora me limito a invitarles de corazón a que hagamos esta oración todos los días. Les aseguro que nuestro Señor Jesucristo escuchará sus ruegos si van de acuerdo con su divina voluntad, porque a la final lo más importante es la santidad, es decir, la contribución perfecta de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Oración para la beatificación de la sierva de Dios, Mariana de Jesús Torres. Oh Santísima Madre, María del Buen Suceso de la Purificación, tú que, por tu intercesión, alcanzaste de la providencia divina privilegios extraordinarios para la sierva de Dios, Mariana de Jesús Torres, que es una brillante luz para la vida consagrada y se sacrificó por los pecados de la humanidad a partir del siglo XX y los siguientes. Alcánzanos, te suplicamos, de tu divino Hijo, las gracias que solicitamos. Ahora mencionamos aquí la gracia que se pide. Y también el verla prontamente elevada al honor de los altares, de modo que la santa iglesia, perseguida por sus enemigos, tenga otra poderosa intercesora en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Difundan esta oración entre todos sus contactos, y por favor, hagan que más gente conozca de la Santísima Virgen María del Buen Suceso, que se apareció en Quito, Ecuador, hace 400 años. También, por favor, suscríbanse al canal y esperen más vídeos muy pronto. María Santísima del Buen Suceso y el Niño Jesús Crucificado del Pichincha, les bendigan muchísimo y los hagan santos. Amén. Amén. Amén.